dice que ya está grabando solo quiero ver acá las cosas de seguridad en el web de room le vamos a le va a quitar el waiting room y un metro en sales share share the screen no a no ser de screen chat rine intensión no start vídeo no y hay profile pictures y ahí está bueno ahí se ya viste 21 va entonces ahorita ya está grabando esto y vamos a vamos a vamos a vamos a quiero ver bueno entonces voy a compartir mi pantalla si logran ver mi pantalla si se ve si solo ahora me voy a tirar el steam para facebook espérame facebook live al facebook continuo a hacer vamos a ver acá ok ok pues chica estas pantallas están nuevas no las había visto share on your on to your group dice select the group en cloud nary guatemala le va a pegar el slider espérame espérame el slider es preguntas preguntas en preguntas en código ahí está gitlab go live dice entonces vamos a ir acá a esto ah pero me voy se va acá ah bueno ahí estamos entonces solo vamos a cerrar acá bueno si me escuchan sí ingeniero va entonces vamos a a comenzar ay pero pero esta cosa la vamos a poner acá en la esquina bueno entonces ay no qué pasa espérame acá está ahí está bienvenidos a cloud nary guatemala renombrado hoy tenemos nuestra charla con eh brandon soto sobre gitlab cicd pipelines con cuerdantes nuestros patrocinadores son la cloud nary computing foundation url media la meetup el enlace oficial de la meetup de cncf lo pueden encontrar acá en community cncf cloud nary gt y estas son nuestras redes sociales sí y pues apaguen su micrófono ahí para interrumpir vamos a tener un espacio de preguntas se los voy a pegar en el acá en el zoom y los que están escuchando en facebook tienen ahí la descripción la parte de preguntas en el slide y pues vamos a comenzar bueno buenas noches me logran escuchar sí ok entonces voy a compartir mi pantalla ahorita y vamos a empezar con la presentación vamos a hacer así un poquito de teoría y un poquito de práctica al mismo tiempo para ir acoplándonos un poquito a las herramientas entonces voy a iniciar mi nombre es Brandon Soto bueno el nombre de la conferencia es gilab cipipelines con kubernetes y la agenda del día de hoy de esta noche vamos a hablar un poquito de gilab de ccd que es un pipeline que son los runners y vamos a ver cómo implementar este pipeline o este runners con kubernetes entonces sobre mí soy estudiante de la universidad de san carlos de guatemala y tengo conocimientos en herramientas devops como docker ccd y gilab verdad que es lo que vamos a ver el día de hoy entonces vamos a ver un poquito primero que nada de teoría de gilab que es gilab para empezar gilab es un servicio web de control de versiones y desarrollado y desarrollo perdón de software colaborativo basado en git con infraestructura en la nube además de ser un control de versiones gilab es una suite completa que permite gestionar administrar crear y conectar los repositorios con diferentes aplicaciones y hacer todo tipo de integraciones con ellas ofreciendo un ambiente y una plataforma en el cual se puede realizar las distintas o las varias etapas de un ciclo de desarrollo de bops entonces como les decía vamos a ir mostrándole poquito a poco las herramientas tanto en vivo mientras voy platicando sobre la teoría entonces como les mencionaba ahí gilab es una herramienta como repositorio yo creo que la mayoría aquí de repositorio utilizan github pero gilab también tiene esa funcionalidad de tener repositorios y que nosotros podamos versionar nuestro código entonces si se pueden dar cuenta esta es la la pantalla principal de gilab entonces podemos crear proyectos en este caso yo ya tengo creado uno voy a abrirlo acá vamos a ver dónde lo tengo aquí está entonces tengo un proyecto este proyecto tiene distintos archivos perdón este no es vamos a colocar aquí mejor directamente el enlace aquí lo tengo entonces este proyecto tiene ramas por ejemplo tiene una rama de desarrollo una rama de características aquí puedo tener yo mi código y aquí tiene distintas herramientas que nos van a ayudar a integrar lo que es CI y CD que ahorita vamos a detallar qué es y también tenemos aquí en la parte de operaciones lo que es Kubernetes al mismo tiempo también tenemos lo que es el Container Registry donde podemos almacenar nuestras imágenes de Docker y también tenemos el área de configuraciones que esto también lo vamos a ver dentro de un ratito entonces vamos a empezar a vamos a continuar con la teoría entonces primero que nada vamos a a definir qué es CI que es Continuous Integration la integración continua es la práctica de combinar todo el código que están generando los desarrolladores esta función suele tener varias veces al día en un repositorio compartido que fue lo que acabamos de mencionar o lo que acabamos de ver que es un repositorio desde el repositorio o el entorno de producción se llevan a cabo pruebas automatizadas y de construcción que garantizan que no haya problema de integración y que se permita la identificación temprana de cualquier problema entonces aquí dice una fusión puede tener lugar varias veces al día en un repositorio compartido entonces como les digo este es un repositorio aquí tenemos el área de miembros yo puedo agregar los integrantes de mi equipo a mi proyecto ya sea si es un proyecto grande un proyecto pequeño ya de acuerdo a cómo esté estructurado por ejemplo aquí estoy yo yo puedo poner aquí agregar un usuario por su correo por su usuario y colocarle un rol ya sea un rol de desarrollador o los otros dos roles que existen acá también puedo crear el grupo bueno entonces supónganse que yo ya tengo un integrante en mi equipo en este caso yo voy a representar las dos partes entonces yo como administrador del proyecto puedo crearle una rama a mi desarrollador en este caso tengo una rama que se llama feature brandon que aquí va a estar trabajando digamos una persona específicamente en esta rama entonces por el momento dejémoslo dejémoslo acá ok entonces seguimos con CD que es el continuous delivery o continuous deployment ¿qué significa esto? entrega continua que es la que permite que el software se pueda lanzar a producción en cualquier momento a menudo empujando automáticamente los cambios de un sistema de ensayo y el despliegue continuo va más allá e inserta los cambios en la producción automáticamente ok entonces de las ramas que habíamos visto acá por ejemplo en la rama brandon yo puedo hacer un merge request que es una solicitud de fusión a la rama de desarrollo esta rama de desarrollo va a estar implementada en nuestro ambiente como su nombre indica de desarrollo luego que todo esté validado o que las pruebas estén validadas dentro de esta rama podemos mandar nuestro código a master donde esta ya master es la parte de producción donde ya va a estar nuestra aplicación final funcional entonces eso de eso se trata CI y CD que nosotros por ejemplo todos los integrantes de un equipo estemos mandando nuestro código a este repositorio y que al momento de hacer nosotros un commit o hacer una fusión en nuestro repositorio ejecute automáticamente ciertos procesos entonces ¿por qué utilizamos CI y CD con la herramienta de Gildap? pues hay muchas razones pero la primera razón es porque es bastante sencillo podemos construir un pipeline que ahorita lo vamos a definir en la siguiente presentación podemos construir un pipeline completo con una sola herramienta o sea como les decía Gildap tiene distintas características y distintas herramientas no es necesario que nosotros tengamos instalado una herramienta acá una herramienta acá o que no exista relación entre cada una de ellas ¿verdad? esta herramienta ya lo trae todo completo las otras razones serían porque es rápido y es open source por ejemplo yo estoy utilizando el Gildap que está en la nube en mi repositorio que está en la nube pero yo puedo venir y descargar Gildap e instalarlo en un servidor y ya tenerlo dentro de un servidor ahí con en mi área de trabajo pero yo estoy utilizando la versión gratuita de Gildap que nos da una buena parte de 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 las cosas gratis ¿verdad? entonces dice las otras razones porque es rápido y es open source con Gildap DCI en el mismo lugar podemos crear tickets unir solicitudes escribir código y establecer la integración y entrega continua sin depender de otra aplicación ¿qué significa esto de tickets? pues básicamente aquí en la parte de de issues donde las personas de eh ponen sus problemas o su o cualquier inquietud que tengan yo tengo aquí un service desk donde puedo crear tickets por ejemplo ellos me mandan un problema y se crea automáticamente un hilo yo puedo ir respondiéndole a cada uno de ellos solucionando sus errores así como por ejemplo ustedes se meten a una a un portal de compras y se meten y envían una solicitud y no sé si les ha pasado o que les dice su ticket está en proceso o usted tiene su solicitud abierta con el número tal entonces algo similar se puede hacer en esta parte de de Gildap también tenemos lo que es un tablero un tablero Kanban nosotros podemos administrar aquí las tareas podemos pasarlas de un de un lugar a otro por ejemplo yo puedo crear aquí una voy a poner ejemplo y la puedo mandar para el otro lado digamos vamos a ver creo que no era en esta parte a ver aquí entonces yo puedo ingresar a ella ah no esto es de los tickets perdón entonces aquí yo puedo poner que el ticket ya está cerrado por ejemplo ahorita lo abrí y luego cuando ya lo cierro puedo crear un merge un merge request para mandarlo a mi repositorio compartido entonces por ejemplo como les mencionaba que tiene distintas características ahorita vamos a ver cómo integrar un clúster de Kubernetes también entonces continuemos con la presentación es básicamente un viaje sin escalas dice Gildap CI corre sus construcciones en lo que se le conoce como Gildap Runners que es lo que vamos a ver ahorita también entonces vamos a empezar por lo que es un pipeline que es un pipeline también se conoce como una canalización verdad es el componente de nivel superior de integración continua entrega e implementación continua entonces CI y CD básicamente dependen de lo que es este pipeline también se conoce como una tubería ahorita vamos a ver un diagrama para ver para que podamos comprender mejor entonces estas tuberías de que están compuestas están compuestas de jobs en español trabajos y de stage etapas que es un job es aquel que define que hacer por ejemplo trabajos que compilan o prueban código stage o etapas son las que definen cuando se van a ejecutar los trabajos por ejemplo las etapas que ejecutan pruebas después de las etapas que compilan el código entonces nosotros podemos tener una etapa donde construyamos nuestra aplicación para desarrollo podemos tener una etapa donde le estemos realizando pruebas a nuestra aplicación podemos tener otra etapa donde ya estemos construyendo las imágenes para subirlas a un repositorio la cuarta etapa ya podemos tener una que nos envíe nuestra aplicación a un ambiente de preproducción y la quinta etapa ya podemos tener una etapa donde envíe nuestra aplicación a producción final en este caso algo similar vamos a hacer ahorita solamente que esta de producción final no va a ser en una máquina normal sino va a ser en un clúster de Kubernetes entonces dice que los trabajos son ejecutados por corredores vamos a mostrarle primero un diagramita para que no nos perdamos entonces aquí tenemos lo que es un archivo y aquí tenemos la representación gráfica como les decía el pipeline es esto es este archivo está compuesto por etapas y cada etapa tiene trabajos cada etapa tiene trabajos si se dan cuenta no sé si lo voy a hacer más grande acá está entonces esta etapa se llama construcción esta etapa testeo esta etapa de deploy entonces la etapa de construcción tiene dos trabajos si se dan cuenta aquí dice que este job depende del build este job depende del build entonces quiere decir que build tiene dos trabajos entonces aquí hay un job que depende de test y un job que depende de deploy entonces gráficamente ya se podría ver acá entonces si se dan cuenta tenemos los tres stage que les mencionaba aquí en el archivo stage build el stage test y el stage deploy entonces en el stage build aquí tenemos dos jobs que son estos dos que tenemos acá y en el test aquí tenemos dos pero en este archivo solamente tenemos uno y en el deploy tenemos un archivo también un job perdón que se podría ver acá entonces esta sería la representación gráfica de nuestro pipeline nosotros tenemos que construir nuestro nuestro pipeline en un archivo y la automáticamente nos realiza la representación gráfica entonces vamos a continuar con la teoría para que ahorita ya sabemos que es que es lo que es un pipeline entonces dice los trabajos o los jobs son ejecutados por corredores entonces estas etapas que se están ejecutando acá que ustedes miran que está como cargando y después se colocan en verdecito se ejecutan en diferentes máquinas nosotros podemos tener una máquina dos máquinas tres máquinas n máquinas donde ejecutemos nuestros trabajos varios trabajos en la misma etapa se ejecutan en paralelo si hay suficientes corredores simultáneos si todos los trabajos de una etapa se realizan correctamente la canalización pasa a la siguiente fase o sea quiere decir que si estas etapas están en verdecito pasa a la siguiente fase en caso contrario si se ponen en rojo se detienen todos los trabajos y ya no continúa dice si se produce un error en cualquier trabajo de una etapa la siguiente etapa no se ejecuta normalmente pero nosotros podríamos configurarlo para que siga ¿verdad? pero normalmente si la etapa no se ejecuta se detiene y la canalización tubería o pipeline finaliza temprano en general las canalizaciones se ejecutan automáticamente y no requieren intervención una vez creadas sin embargo también hay ocasiones en las que pueden interactuar manualmente con una canalización por ejemplo nuevamente en la parte gráfica aquí hay una etapa que tiene este play si se dan cuenta tiene un botoncito de play quiere decir que ese se ejecuta manualmente entonces todos estos automáticamente y este manualmente nosotros también podríamos configurarlo así ok entonces aquí tenemos otras otros estilos de pipeline por ejemplo aquí ya no hay tres stage aquí hay cuatro stage el que tenemos acá producción staging test y aquí tenemos también cuatro pero solo que este último depende de otros pipelines que eso no lo vamos a ver acá pero también podemos hacer que un job ejecute otro pipeline entonces eso sería la representación gráfica y ahorita vamos a ver que es un runner o un corredor entonces dice los runners son máquinas virtuales aisladas que corren pasos predefinidos a través de la API de guildapp si es una máquina virtual ya sea en la nube y si ustedes tienen su repositorio pues local instalado su servidor de guildapp en un sistema que ustedes tengan en un ambiente ahí para su trabajo digámoslo también podríamos instalar una máquina o utilizar una máquina de las que estemos de nuestra red se utiliza para ejecutar los trabajos y enviar los resultados de vuelta a guildapp existen corredores compartidos y corredores específicos entonces como les decía íbamos a estar haciendo entre teoría y práctica al mismo tiempo para que nos vayamos familiarizando un poco entonces yo estoy utilizando la nube de de google cloud entonces por ejemplo aquí tengo mi nube yo tengo una mi máquina virtual yo ya lo hice anteriormente para que no nos tardemos mucho en la etapa de construcción entonces aquí tengo mi máquina virtual ahorita la voy a mostrar bueno entonces aquí yo creé una máquina virtual en la nube creo que se tarda un poquito voy a esperar ok entonces aquí la tengo le voy a dar que me quiero conectar a través de ella por ssh entonces voy a mi repositorio voy a borrar el que yo ya tenía para que lo hagamos acá juntos entonces y que lo podamos ver ahorita les explico esto solo lo borro ok entonces como les decía aquí tenemos todo lo necesario y nos vamos a la parte de configuraciones y nos vamos a la parte de CI y CD para nosotros empezar a configurar empezar la configuración de de CI y CD en nuestro proyecto entonces si se dan cuenta acá tenemos distintas opciones la que nos más la que más nos interesa es esta área de runners que que como les decía en la teoría es una máquina virtual entonces tenemos que asociar la máquina virtual que creamos a nuestro repositorio entonces aquí en esta parte de configuraciones CI runners nos da las las instrucciones necesarias para que nosotros podamos hacerlo entonces dice que para registrar un run o para instalar gilab runner o para registrar un runner yo me tengo que ir acá a este link y me voy a este link entonces verdad y ejecuto los comandos para instalar gilab runner en mi máquina entonces voy a utilizar el repositorio que gilab me da y vamos a ejecutar esos comandos y ahorita vamos a ir viendo cómo hacerlo entonces dice para instalar gilab runner en nuestra máquina virtual para instalarlo en devian o punto o mint utilizamos este comando entonces lo copiamos en nuestra máquina virtual que acabamos de ingresar entonces aquí tenemos nuestra máquina virtual hay que le ir ahí está entonces vamos a ejecutar el comando que nos da gilab entonces ahí lo que hace es descargar un repositorio y ahorita vamos a darle permiso a unas variables para que o poner unas variables en entorno para que ya nos ejecute o nos podamos utilizar gilab runner verdad entonces ahí está ya ejecutamos ese comando y se nos instaló el repositorio donde está la herramienta entonces ahorita tenemos que exportar una variable de entorno para que pueda para que pueda ser reconocido el comando gilab runner entonces le vamos a exportar y dice que 0 se actualizaron porque yo ya lo tenía instalado ok entonces dice para instalar una versión específica de gilab runner podemos utilizar estos comandos y dentro de después de este signo igual colocamos la versión pero yo instalé la última ok eso es lo que eso es lo que hay que hacer para instalar gilab runner en nuestra máquina ahora bien está instalado aquí sin embargo esta máquina virtual todavía no está asociado acá entonces yo le voy a dar actualizar acá parte de runners para que veamos voy a remover este runner también ok voy a actualizar para que vean que por el momento ahorita no hay ningún runner asociado entonces vengo acá y si se dan cuenta todos están rojitos esos son los que yo tenía en otros proyectos no hay ningún ningún verde no tengo ninguna máquina virtual asociada a este repositorio entonces lo que hago es luego de haber instalado herramienta le doy aquí donde dice registrar un runner registrar un corredor entonces me dice como registrar un corredor en docker en linux en mac en windows en este caso vamos a utilizar la de linux entonces copio el comando dice registrar ejecuto este comando que registra un runner ok entonces dice ingrese la instancia la url de la instancia de gilab en este caso como estamos usando la de la nube va a ser https gilab.com como les digo ustedes pueden una persona puede crear su repositorio local y puede colocar aquí la url que tiene su servidor entonces le damos enter dice ingrese el toque de registro entonces yo el proyecto me da un token aquí lo tengo entonces lo tengo que copiar y lo pego dice ingrese la descripción para este runner en este caso le voy a poner develop como la descripción que va a tener nuestro corredor dentro de nuestro ambiente entonces también tengo que ingresar un tag que es como el pipeline que ahorita vamos a verlo más a detalle como es que el pipeline va a comunicarse con este corredor él necesita un nombre o un tag para saber en qué máquina va a ejecutar los jobs entonces en este caso lo voy a colocar develop también y dice de qué tipo quiere que sea nuestro nuestro runner ahí hay de distintos hay de ssh de virtualbox de kubernetes de docker de shell qué significa esto que los jobs tienen que llevar comandos relacionados a estas herramientas por ejemplo si yo le coloco shell voy a poder ejecutar comandos que normalmente utilizamos en linux por ejemplo un lc-a una herramienta guion version todos los comandos que uno pueda ejecutar en la comanda en la consola normalmente de linux por ejemplo también un echo entonces voy a colocar aquí shell y ahí está dice que ya tenemos configurado nuestro registrado nuestro runner en este proyecto entonces voy a actualizar acá ya nos tendría que salir en verdecito entonces le voy a dar a expandir ahí está cargando por el momento ya ya va a salir dentro de un momento que está disponible para este proyecto ok entonces así es como nosotros registramos un runner o una máquina virtual en este proyecto también si no lo queremos hacerlo manualmente podemos utilizar los corredores que gilab nos da ahorita estaba viendo una noticia que salió hace unas semanas que gilab se va a poner más estricto con estos corredores compartidos porque los los que están los están utilizando para para minar esto de las criptomonedas entonces están utilizando recursos de gilab para hacer eso de las criptomonedas entonces ellos se van a poner más seguros con eso pidiendo por lo menos una identificación o alguna tarjeta de crédito para para tener respaldo entonces esos corredores compartidos nosotros también podríamos utilizarlos pero en este caso vamos a utilizar el que nosotros agregamos vamos a darle otra vez actualizar para ver si ya está ok todavía no están verdecito vamos a esperar otro ratito pues dice que ya está activo aquí en el estado ya está activo pero no nos sale en verde bueno vamos a seguir trabajando así si no después lo miramos ok entonces ya tenemos registrado nuestro corredor en este proyecto vamos a ver que más seguimos en la teoría ok entonces aquí tenemos como les decía aquí existen corredores compartidos y corredores específicos el corredor específico es el que nosotros creamos y el compartido es el que nosotros podemos utilizar de isla entonces aquí tenemos un diagrama básicamente de cómo va a funcionar nuestro flujo por ejemplo tenemos nuestro código en un repositorio cuando nosotros ejecutamos un commit automáticamente se ejecutan una serie de pasos entonces recordándonos o bueno primero les voy a mencionar por ejemplo que hay paso build unit test integration test review staging production production perdón entonces fueron los los stage del pipeline sin embargo hay ciertos stage que que componen la parte de CI y hay ciertos stage que componen la parte de CD entonces nosotros tenemos el stage no vamos a hacer todos estos sino solamente tenemos algunos pero vamos a tener el de build el de después vamos a tener el de staging y el de producción ok entonces cuando nosotros ejecutamos un commit se va a ejecutar todo esto pero para eso nosotros tenemos que tener un pipeline entonces ahorita les voy a mostrar el pipeline que tenemos realizado para este proyecto entonces les voy a compartir mi pantalla acá entonces vamos a cerrar todo esto ese es el proyecto que yo tengo para mostrarles pero vamos a empezar con lo que es el pipeline vamos a empezar con las fases que se van a ejecutar en el corredor que acabamos de agregar si se dan cuenta aquí yo tengo lo mismo que les mostré tengo tres stages uno que dice construir para pruebas uno que se llama tag and push y uno que es deploy en kubernetes entonces vamos a ver primero los dos y después vamos a adentrarnos un poquito en lo que es el de kubernetes y también les voy a explicar que es kubernetes a gran escala ok entonces este stage tiene un job este stage tiene un job ok entonces mi aplicación básicamente consta de de un frontend y un backend cada uno de ellos es un proyecto de node.js cada uno de ellos también tiene un docker file un docker file que permite crear una imagen de ese proyecto de node.js para luego ser ejecutada no vamos a entrar muy a detalle a eso porque básicamente nos vamos a enfocar en el pipeline pero solo les quiero mencionar entonces tiene también este un docker file que le dice que va a depender de una imagen que va a instalar las librerías de ese proyecto y que lo va a exponer en el puerto 4000 y va a ejecutar este comando entonces ya tenemos los docker files dentro de nuestros dos dentro de nuestros de nuestras dos carpetas que nos van a servir ahorita que es un frontend y un backend ok entonces para yo utilizar esos docker files necesito un docker compose entonces tengo un docker compose que se llama docker build que va a depender de esos dos archivos docker files que les acabo de mostrar y que les acabo de enseñar ok entonces lo que hace un docker compose prácticamente es levantarnos múltiples contenedores ¿verdad? en nuestra máquina donde estemos nos permite levantar múltiples contenedores entonces aquí este primer este servicio bueno múltiples contenedores y cada contenedor es un servicio entonces este servicio es el frontend y este servicio es un backend que ambos dependen de los docker files que les mencioné y que los van a exponer entonces ahora vengo yo y tengo que levantar estos servicios y tengo que ejecutar un comando que es docker compose up que normalmente nosotros instalamos docker por ejemplo me voy a meter aquí a la máquina nosotros aquí tenemos instalado docker entonces yo puedo venir y ejecutar aquí docker con john compose up menos menos wilt menos d y lo que va a hacer prácticamente va a levantarnos nuestros dos contenedores nuestros dos servicios que dependen de contenedores pero nosotros ya no queremos ejecutarlo esto manualmente porque ahora queremos hacerlo automáticamente entonces eso ya va a ir dentro de nuestro guild.lapse si se dan cuenta nuestro primer job va a ser eso es lo que les escribí ahí un docker compose docker compose will aquí este menos f sirve para colocar el nombre del archivo en este caso es docker compose menos will op menos menos will menos d que era lo que yo ejecutaría aquí verdad entonces vamos a vamos a ejecutar ese voy a cambiar esto ahorita les voy a mostrar para qué es esto ok entonces nuestro pipeline ahorita hagan de cuenta que solo está esto en un stage que es will for test que va a ejecutar este comando cuando yo haga un commit en la rama de desarrollo y que lo va a hacer en el como les decía se recuerdan que registramos la máquina con un tag entonces aquí yo coloco el tag entonces cuando yo haga un commit en la rama de desarrollo se va a ejecutar este comando en nuestra máquina que le pusimos developer ok entonces si esperemos que el el que acabamos de agregar funcione porque no salió en verdecito no entiendo por qué no salió en verdecito pero tiene que funcionar ahí está ya está en verdecito miren entonces ya está disponible esta es una máquina que gildas va a utilizar para ejecutar comandos que comando va a ejecutar el que le colocamos en el pipeline entonces yo tengo mi repositorio acá en este caso para ver visualmente yo si estoy utilizando github desktop para ver mis cambios porque también podríamos utilizar la consola la verdad la mayoría utiliza la consola de gith para hacer push commit y todo eso yo utilizo esta herramienta gráfica entonces aquí voy a ponerle actualización o vamos a ver actualización de gitlab ese es el nombre que le voy a dar a mi commit al cambio que yo voy a hacer en mi repositorio lo voy a hacer directamente sobre la rama de desarrollo porque pueden ser que todos nuestros trabajadores los trabajadores de proyecto tengan su propia rama en este caso aquí está feature random que yo tendría que hacerlo de aquí para desarrollo pero directamente lo voy a hacer aquí en la rama de desarrollo entonces le voy a dar commit y ahorita que le dé commit le voy a dar push entonces como ya tenemos configurado todo eso en nuestro repositorio ahorita directamente me puedo venir aquí en la parte de ccd pipelines entonces como nosotros en nuestro proyecto tenemos un archivo guildlab.ci guildlab automáticamente lo va a reconocer entonces si se dan cuenta automáticamente ejecutó el pipeline o los jobs que nosotros colocamos en este caso vamos a verificar el que hicimos acá que se llama este job se llama build y depende del stage build for test que es lo que va a ejecutar un docker compose entonces vamos a revisar se lo hizo vamos a ver se lo voy a ocultar esta barra yo creo que a usted no le sale ahí está ok entonces si se dan cuenta ejecutó el comando que yo le colocó en ese pipeline miren lo ejecutó pero como es que funciona esto básicamente guildlab lo que hace es clonar todo el repositorio que nosotros tenemos acá vamos a regresar para que tengamos un poquito de referencia todo este repositorio que nosotros tenemos todos nuestros archivos de la rama master lo clona automáticamente en la máquina que nosotros asociamos y ya puede ejecutar comandos eso sí en esta máquina yo tenía instalado lo que es docker y docker compose entonces yo le doy docker menos v creo que saldría ahí está la versión de docker de docker perdón y vamos a ver la versión de docker compose ahí está entonces se dan cuenta tenemos estas dos herramientas si no imagínense cuando nosotros ejecutáramos el comando docker compose y no tenemos instalada la herramienta nos tiraría un error entonces si se dan cuenta dice que pasó con éxito porque todo salió bien entonces miremos qué es lo que hizo en este paso en este job entonces si se dan cuenta se lo quiero mostrarles espérame ok aquí está miren lo que les decía entonces nosotros le dijimos en el archivo que íbamos a tener un stage que te llama will for test y que de ese will for test iba a salir un job entonces aquí ya aquí nos lo muestra gráficamente que tenemos un will for test y que dentro de ese vamos a tener un job que es la construcción de una aplicación entonces si se dan cuenta lo que hizo ejecutar el comando hizo todo lo que normalmente aquí podrían ejecutar cualquier cosa para levantar una aplicación por ejemplo un npm run un npm build un npm install en este caso creamos una aplicación con docker ustedes pueden crear una aplicación con cualquier herramienta entonces pero como en esta oportunidad lo vamos a integrar con kubernetes estamos utilizando docker porque kubernetes es un orquestador de contenedores o que nos permite administrar contenedores entonces por eso estamos utilizando docker entonces se ejecutó la aplicación tal 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 lo levantó ¿verdad? entonces ¿cuál es mi máquina de desarrollo? voy a ir a ver la IP que así le voy a denominar ahorita máquina de desarrollo que es esta IP vamos a ver instancia de ah bueno aquí tenía la la IP entonces voy a meterme a esta IP para voy a verificar en mi en mi docker compose build que fue el que construyó que mi aplicación va a estar expuesta en el puerto 8080 ¿qué cosa? el frontend entonces este frontend depende de este backend y yo ya tenía una base de datos entonces este backend consume una base de datos que aquí yo le metí unas películas ¿verdad? creé una base de datos que se llama película creé una base de datos que se llama prueba y le inserté unas cuantas películas entonces voy a ir a ver cómo es que levantó mi aplicación en la máquina de desarrollo y se dan cuenta aquí tengo mi aplicación ¿verdad? esta es una aplicación como les digo puede ser cualquier aplicación solamente que utilizamos contenedores para levantarla entonces ya tenemos nuestra máquina nuestra aplicación de desarrollo entonces les voy a mostrar rápidamente por ejemplo yo hago un cambio en el frontend solamente tendría que ser un commit para levantar mi aplicación de desarrollo no tendría que ser nada más por ejemplo aquí en movies yo le voy a poner movies CICD que es la conferencia de ahorita ¿verdad? CICD 2021 ok guardo mis cambios quiero ver aquí si hice algún cambio ah no solo le di un enter ahí está entonces no tengo ningún cambio ahí entonces le doy commit le doy por ejemplo actualización de vista actualización de vista entonces le doy commit to develop y le doy push entonces no vamos a ir a revisar nuestro repositorio ni nuestro pipeline ni nada sino que directamente vamos a ir a ver nuestros cambios a nuestra aplicación eso sí se tarda unos segunditos entonces vamos a ir a nuestra aplicación aquí en desarrollo esperemos unos segunditos no quiero ir a ver el pipeline para que miren que no es necesario que tengamos que ir a estar revisando al principio sí tendríamos que estar viendo las primeras pruebas que hagamos ir a revisar nuestro pipeline y todo entonces me imagino que no se va a tardar mucho voy a darle a actualizar y se dan cuenta ya están los cambios miren solo con darle un commit automáticamente eso es lo que lo que mencionábamos aquí en la teoría ¿qué es eso? eso es lo que es la integración continua donde cualquier persona viene hace un cambio hace un commit en el repositorio y ya los cambios se muestran en un ambiente de desarrollo eso es lo que es CI integración continua ¿verdad? entonces ya luego nosotros podríamos crear una etapa que testee que haga pruebas o que haga test a esta aplicación entonces bueno pero esta etapa no la vamos a mostrar solo vamos a mostrar tres etapas que es la de construcción de la aplicación de desarrollo subir esas imágenes a un repositorio en la nube y bajarlas con Kubernetes entonces ya tenemos esto ¿verdad? ok entonces vamos a ir con la segunda etapa les voy a explicar que es la segunda etapa entonces vamos a habilitar no está deshabilitado lo que sucede acá es que nosotros le pusimos que esto se ejecute cuando hagamos comida de la rama master pero como nosotros estamos haciendo comida en la rama de desarrollo no afecta ¿verdad? entonces ahorita nuevamente vamos a retornar lo que era que solamente lo haga cuando estemos en desarrollo y que lo haga en qué máquina en la máquina de develop en el corredor o en el runner de develop que nosotros configuramos ok ¿qué es esta etapa? bueno esta etapa es básicamente que se loguea a docker estas imágenes que acaba de crear acá por ejemplo les voy a mostrar en mi máquina virtual yo aquí con el docker compose up menos build ¿qué fue lo que me hizo Guila? pues básicamente me creó mis contenedores ¿verdad? les dice hace dos minutos y hace siete minutos que fue que creó el frontend y el backend ¿qué es lo que va a hacer esta etapa? bueno va a tomar esos contenedores y aquí ejecuta un archivo que se llama tagampush.sh lo tenemos acá entonces ¿qué va a hacer este archivo? va a taggear ese backend y ese frontend que acabamos de crear y le va a poner un nombre necesita Guila necesita exactamente este nombre para poder subirlo a su repositorio vamos a ir a revisar al repositorio en la parte de package en registries aquí en container registry entonces no sé yo sé que yo pienso que ya la mayoría ha utilizado docker hop donde nosotros podemos subir nuestras propias imágenes de nuestras propias aplicaciones entonces Guila también tiene esa parte entonces aquí nos da unos comandos por ejemplo está el docker push el docker build el docker login registry entonces para que nosotros podamos subir una imagen a docker a este docker de guildlab tenemos que loggearnos entonces ese va a ser el otro de los comandos que va a ejecutar nuestro guildlab ci nuestro pipeline entonces dice que va a ejecutar un docker login en guildlab ci y va a utilizar una variable de entorno estas variables de entorno están dentro de guildlab dentro de nuestro repositorio vamos a buscar aquí rápidamente para para ver que variables son las que contamos dentro de un repositorio de guildlab entonces nosotros ya solo podemos llamarlas como al final de cuentas este archivo se va a ejecutar en guildlab que fue lo que vimos nosotros acá este no es pero por ejemplo fue lo que vimos acá así entonces cuando lea esta variable como está ejecutándolo dentro de guildlab la va a reconocer entonces si se dan cuenta aquí tenemos algunas variables por ejemplo está unas que se llaman ci job stage vamos a llegar a la parte donde están todas también tenemos ci job id aquí están todas estas variables son las que nosotros tenemos a nuestra disposición para poder utilizarlas dentro de nuestro entorno dentro de nuestros archivos o dentro de cualquier lugar entonces si se dan cuenta está ci job id commit repository name job name job stage y un montón entonces la que yo utilicé ahorita es esta que es ci registre vamos a ver si aparece aquí ci registre y aquí está básicamente que tiene esta variable pues tiene registre.example.com que es lo que nos pide el container registre para poder nosotros subir una imagen ¿verdad? entonces aquí ci registre y lo ponemos acá que es registry.com lo que les decía ¿verdad? entonces en este aquí yo bien también podría poner la variable pero aquí se los dejé para que pudieran ver que pueden utilizar tanto la variable como los comandos normalmente ¿verdad? entonces lo que vamos a hacer con este archivo es que vamos a darle un nombre un sobrenombre a nuestra imagen a esta imagen que nosotros tenemos acá construida le vamos a dar un sobrenombre y luego de darle un sobrenombre la vamos a pushar o la vamos a subir al registro de Docker con los mismos comandos que Docker nos da solamente que con el nuevo nombre que nosotros le colocamos ¿verdad? entonces aquí les voy a explicar que este archivo depende de un archivo que se llama version que tiene por inverno que nada la versión 1.00 entonces cuando venga acá va a reconocer la versión 1.00 entonces vamos a cambiarlo porque yo aquí tengo ya unas imágenes aquí tiene la versión 1.00 1.00 pero la voy a colocar ahorita la 2.00 para que vean cómo funciona ok entonces ya este taggeo va a ser con la versión 2.0 y esta subida de imagen va a ser con la versión 2.0 va entonces nuestro segundo stage con nuestro segundo job va a ejecutar eso ¿verdad? va a ejecutar ese archivo y va a hacer los cambios va a subir las imágenes entonces ya ahorita ya guardé los cambios nuevamente le doy vamos a poner aquí creación de segundo stage con job ¿qué era el job? vamos a ver tag and push entonces le vamos a dar commit y vamos a ir a ver qué es lo que hace en teoría ahorita tiene que ejecutarnos este primer paso que ya vimos qué es lo que hace más que todo vamos a ir a ver qué es lo que hace este segundo paso le voy a dar commit entonces ahorita si voy a revisar mi repositorio en la parte de de gillab ccd entonces me voy aquí ccd pipelines está cargando entonces miren ahí el primer paso lo voy a ejecutar rápido ahorita nos vamos a ir al segundo nos metemos para ver qué es lo que está haciendo básicamente está construyendo las imágenes para poder subirlas al repositorio se recuerdan que solamente teníamos la frontend y backend en 1.00 entonces ahorita tendría que aparecer la 2.00 vamos a ir rápido aquí a ver si ah ya la subió no me dio tiempo de enseñarles entonces miramos hasta abajo y dice que el trabajo fue completado con éxito qué fue lo que hizo entonces de lo que habíamos construido nos creó imágenes y la subió al mismo gillab entonces nosotros revisamos aquí vamos a actualizar vamos a revisar nuestro container registry donde están nuestras imágenes ya nos aparece la imagen las dos imágenes que acabamos de crear ¿verdad? que es este frontend 2.00 y este backend 2.00 ok entonces nosotros ya tenemos estas imágenes que ya nos servirían esto esto va después de una etapa de pruebas por ejemplo yo podría aquí crear un un build por ejemplo aquí en medio y que me ejecute un npm run test o algo así ¿verdad? de pruebas pruebas unitarias pruebas de integración todo tipo de pruebas entonces ahorita directamente nosotros ya pasamos de desarrollo a tener nuestras imágenes listas para poder lanzarlas a producción entonces nosotros podríamos ejecutar por ejemplo las imágenes que acabamos de crear en alguna máquina pero directamente lo vamos a hacer en Kubernetes ahorita le voy a explicar qué es Kubernetes ok entonces ya tenemos nuestros dos pasos vamos a ir a revisar nuestro pipeline y se dan cuenta se ejecutaron dos stages aquí están los dos stages ok ahorita vamos a tener un tercer paso que es de pluggear estas imágenes que tenemos en nuestro contenedor en nuestro container registry en Kubernetes pero antes vamos a hablar un poquito de Kubernetes ¿verdad? ok entonces ¿sí logran escucharme todavía? Simón ah gracias entonces Kubernetes a grandes rasgos es una plataforma open source para orquestar automatizar el despliegue escalar y gestionar y operar contenedores a través de clústeres de hosts ¿qué son hosts? pues son máquinas virtuales o son se podría decir en este caso se le conoce como nodos aquí en Kubernetes entonces las características de Kubernetes ¿qué es? ¿cuáles son? replicar instancias autoescalada horizontal comprobación de salud monitoreo de recursos visualización de registros montar sistemas de almacenamiento también se puede hacer ahí balanceadores de carga actualizaciones continuas y mejorar la infraestructura y la utilización de los recursos porque básicamente Kubernetes sirve para escalar horizontalmente por ejemplo tenemos hoy te lo voy a explicar es una máquina principal que tiene otras máquinas que se le conocen como nodos ese se llama el master y esos son nodos que sirven para escalar entonces si una aplicación ya requiere diversos recursos ¿qué es lo que normalmente se hace? por ejemplo aumentarle RAM al servidor aumentarle espacios de almacenamiento pero aquí con Kubernetes lo que él hace es crear otro nodo crear otra máquina entonces si no aguantan esas tres máquinas crea otro crea otro y así se va creando máquinas y si ya se dejan de utilizar pues regresa nuevamente a las máquinas que tenía inicialmente para eso sirve Kubernetes pero todo eso se empaqueta en lo que es un clúster el clúster empaqueta lo que es el nodo master y los nodos hijos entonces nosotros podemos aquí nuevamente en la plataforma de Google Cloud crear también nuestro clúster por ejemplo aquí yo voy a venir le doy crear cuantos nodos quiero puedo configurarlo y todo eso pero ahorita como estamos enfocándonos en Gildad vamos a ver cómo construir nuestro cómo enlazar Kubernetes con Gildad entonces yo me vengo aquí en la parte de operaciones y me voy aquí a la parte que dice Kubernetes entonces dice acá integrar un Kubernetes con un clúster certificado entonces yo le doy que sí entonces dice aquí quiero crearlo con Amazon o quiero crearlo con Google Cloud entonces yo le voy a dar que quiero crearlo con Google Cloud entonces aquí voy a seleccionar una cuenta en esta cuenta de la que yo tengo mi facturación verdad porque como Google nos da 300 créditos gratuitos entonces ahí fue donde los activé entonces yo quiero ponerle un nombre le voy a poner cluster le voy a poner cluster y un 6D el entorno lo dejo tal y como está esto nos va a servir más adelante ahorita lo voy a explicar selecciono el proyecto antes de antes de nosotros poder crear máquinas virtuales o poder crear cualquier cosa aquí en Google Cloud necesitamos crear un proyecto que es como que lo engloba o empaqueta todos nuestros recursos en este caso yo tengo un paquete que se llama GitLab o un proyecto que se llama GitLab perdón entonces aquí en GitLab selecciono GitLab verdad que así se llama mi proyecto entonces aquí me aparecen las zonas de disponibilidad yo voy a dejar la que da por defecto y el número de nodos como les decía los hijitos o las máquinas virtuales les voy a dejar en así le voy a dejar le voy a dejar 3 ojalá que me permita crear y le voy a dar crear clúster de Kubernetes ok entonces ahí está creando y ahorita puedo actualizar esta parte y sin tocar nada de este lado se nos está creando un clúster acá entonces vamos a esperar unos segunditos en lo que se nos crea de repente podrías leer preguntas mientras se crea ah va está bien hoy hay bastantes vamos a ver vamos a empezar por las de abajo o por las de arriba nos dice se puede programar el pipeline dependiendo de la columna del Kanban en el tablero de Gildad se puede programar el pipeline dependiendo de la columna del Kanban en el tablero de Gildad bueno se puede realizar diferentes configuraciones pero normalmente el tablero Kanban solo es para designar o asignar tareas no tiene relación con el pipeline por ejemplo yo podría poner en el tablero Kanban que mi desarrollador tal ese día tiene que hacer cierta tarea y si tiene que ver con el pipeline pues si lo va a tocar pero así relacionar ese tablero Kanban directamente con el pipeline si no no se puede entonces aquí como le doy para quitarla le doy like no ya la quité dice cuando integro un clúster de Kubernetes a Gildad los jobs de los pipelines se ejecutan en mi clúster o en Gildad y si es en mi clúster me cobran el tiempo ok mira pues si básicamente todo no lo cobran en el lado de Google Cloud porque los clústers si ya tienen manejan más recursos entonces en ese lado si nos cobran pero por ejemplo del lado de Gildad toda la ejecución y toda la utilización que nosotros le demos al pipeline lo básico porque obviamente como les mencionaba también tiene una parte de paga pero la parte gratuita nos permite ejecutar comandos en el clúster más que todo nos van a cobrar lo que nosotros le ejecutemos o cuántos nodos nosotros tengamos en nuestro clúster eso ya depende de Google ¿verdad? eso ya nosotros podríamos verificar los precios de los clúster y de las máquinas que utiliza Google pero en la parte de Gildad no nos cobrarían por la si utilizamos los recursos gratuitos ¿verdad? si ya nosotros queremos implementar algo ya más más fuerte más grande ya hay ciertas ciertas componentes de Gildad que que son de de paga por ejemplo aquí yo puedo poner son dos 250 minutos de ejecución que tiene gratis digamos GitLab los los pumblings ¿ah? ah ya ya gracias por el y ahí empezás con el precio dice Rafa a ver si habla Rafa dale pregunta sin miedo aprovechando mientras se crean el clúster ahí ah pero creo que tengo que darle permiso ¿dónde está Rafa? vamos a ver Rafa Alfano ahí está vamos a ver creo que ask to mute mire aquí está que tienen 400 minutos por mes en Gildad ya les subieron ajá entonces sí nosotros podemos ejecutar pipelines en Gildad hola pues sí me escuchan sí vaya era más que todo la pregunta por eso porque tú tenés un límite de tiempo por mes entonces el gratuito te da tanto entonces si yo lo ejecuto en Kubernetes porque he visto que el job se ejecuta como un pod en el clúster entonces ese tiempo me lo quita GitLab como tal de mi pool o no sí te lo quitan te lo quitan ah ya si no tengas clúster te quitan los minutos ¿va? ahí es ahora que yo lo implemente on-premise sí creo que on-premise ya ya no aplicas ya ahí estaba la pregunta era más que todo sí entonces como les decía nos dan minutos gratis y también como en en clúster si ya ya nos empiezan a cobrar lo que tengamos ahí ¿verdad? ahorita estoy utilizando la capa gratuita pero en Gildad nos dan 400 minutos por mescabal como decía el ingeniero que ya después ya sí eh empiezan a cobrar por ejemplo acá tengo la duración de un minuto 15 segundos y yo creo que 400 minutos alcanzarían si uno quiere realizar pruebas y todo eso ¿va, Inge? sí para pequeños proyectos así tipo startup chiquitos sí sí funciona pero está competido GitLab perdón GitHub tiene mil minutos gratis con Actions entonces pero no hay runners o sea pros, contras ah dice ¿cómo puedo editar el workflow de autodevops? ¿se recuerda Inge? ¿a qué vez? eso es una historia ustedes autodevops es así como que la maña todos van a caer ahí pero dale eso te toca ahorita entonces esto de editar el archivo directamente autodevops no se no se puede porque es algo que ya GitLab da entonces nosotros alguien puede por eso ahorita nosotros nos estamos haciendo como que independiente de autodevops lo estamos haciendo nosotros mismos porque ahí nosotros nos tenemos que regir a lo que a las etapas que ellos quieran ¿verdad? entonces tenemos que tener lo necesario para poder implementar el autodevops porque nosotros la última vez con el ingeniero estábamos probando y no no teníamos porque eran no tenían nada que ver de relación con nuestro proyecto Inge se recuerda y no podemos implementarlo porque ya GitLab da sus propios sus propios recursos o sus propios ¿Cómo dirías vos que es la diferencia entre hacerlo normal y autodevops pero así como más detalladamente? ¿Cuál sería la diferencia? pues que nosotros podemos si nos hacemos manualmente podemos implementar las etapas o los jobs que queramos mientras que en autodevops nos tenemos que regir a lo que ellos nos a las etapas y los jobs que ellos pongan en su pipeline ¿verdad? porque ni siquiera solo le damos autodevops y lo hace ni siquiera podemos se recuerda que a cada vez apenas podemos encontrar el archivo de configuración y son unas líneas y utilizan unas variables que solo ellos se entienden ¿verdad? Eso te iba a decir que por lo menos yo no lo he logrado editar pero sí he visto el template que lo tienen en repositorios que mandan a tener un montón de funciones y le hacen unos includes y no los quiere editar pero si quieres como que ver exactamente cómo está tenés una maraña de montones de repositorios y de funciones que te va a traer quería ver si ustedes habían tenido la experiencia de cómo editar pues ya no probamos pero está como es que yo vi que es un repo es como que fuera como que estuvieras programando como hacer includes a una librería entonces la step tiene un include que se va a otro y va a un repo ese repo tiene otra cosa y así empieza a hacerlo es un dolor de cabeza pero quería ver si lo tenían más fácil si no fíjate que es interesante porque cuando vos buscas el tema digamos que el tema era este cómo activar el pipeline en Kubernetes entonces estábamos viendo un montón de videos y todo rollo y al fin paramos que el famoso autodevops pero ya después Brandon encontró una forma de cómo pegarle al clúster usando la configuración de GitLab sin necesidad autodevops entonces tenés como más control implementando la pipeline a mano y lo interesante tal vez ahí Brandon lo tiene es cómo pegarle al clúster directamente con lo que tiene GitLab porque si se puede entonces ahí el autodevops no nos importa a ese punto vamos a llegar ahorita mientras se crea el clúster sí porque es que está muy chafa que tengas como que los runners en cuernetes vos a mano y entonces uno dice cómo lo integro directamente con GitLab habrá como alguna configuración de GitLab que lo jale de alguna forma y en algún momento dijimos no hay que si si había y ahí eso nos va a enseñar a Brandon cada vez vamos a ver ahorita entonces dice ahorita vamos a ver estas preguntas rápido ¿estos pipelines de GitLab se pueden ejecutar mediante API? no básicamente la GitLab tiene una API que se conecta con los runners solamente no es que nosotros podamos llamar a un pipeline con un API sino que eso solo funciona dentro de nuestro repositorio entonces dice el Docker Compose de mi proyecto ¿puedo usarlo para estos jobs? si cabal fue lo que acabamos de ver que teníamos un Docker Compose y lo ejecutamos dentro de nuestro corredor o de nuestro runner entonces dice ¿tiene algún costo estos pipelines? pues solamente los minutos ¿verdad? si nosotros nos pasamos más de 400 minutos de la capa gratuita pues si ahí nos empezarían a cobrar pero como decía el ingeniero con proyectos pequeños si nos alcanza dice ¿a fuerza tengo que proporcionar una máquina virtual para la ejecución de los pipelines? no no necesariamente como les mencionaba ahí teníamos los corredores compartidos podemos utilizar los que Guilam nos da pero para tener un mejor control de nuestras propias herramientas y de todo eso pues creamos nosotros el propio entonces dice ¿podemos consultar la terminación de un pipeline mediante API? tal vez ahí le agrego ahí les dejé una versión de la un enlace de la API pero no te sé que en la URL tiene Eva la Enterprise Edition entonces si se van a lo que está en la nube y acá por ejemplo tiene la opción de lo que ustedes dicen de llamar a la pipeline que así a vista rápida creo que no la veo la única forma sería pagar Enterprise Edition o sea que que el community open source no no les va a dejar si es que hay la opción tiene que tener en consideración que va a ser Enterprise Edition ¿A cuál se refiere en lo de la API que decía el compañero? Sí es que estaba chequeando acá la API pero no le veo opción como que dice que puede ver los jobs pero no le veo opción de que pueda lanzar el el pipeline puede ser que me equivoque pero sin embargo veo que algunas opciones están limitadas a sólo si uno tiene la versión Enterprise entonces hay que tomar eso en cuenta sería chequearse la API a profundidad a ver si tiene la opción pero de plano va a venir para Enterprise Edition si viene Sí básicamente la capa gratuita tiene cosas muy limitadas y muy muy se podría decir básicas pero que sí funcionan bastante para nuestros proyectos dice me di cuenta que tu aplicación en Google Cloud usa puerto 80 por eso accedé sólo pero cuando usas el 8060 accedo con diversión 8060 como un culto del 8060 ah ya tesis de mi aplicación digámoslo ah porque yo tengo configurado mi aplicación que dicha aplicación se ejecute en ese puerto por ejemplo yo aquí en mi Docker Compose yo le tengo en el Docker Compose yo le tengo que mi aplicación se ejecute en ese puerto ve 8080 entonces en mi frontend en el Docker File también le digo que me exponga el puerto 80 entonces yo aquí podría ponerle el puerto 186 como mencionas ahí y ya así es como se cambian los puertos en mi aplicación tienes que configurarlo no es que necesariamente corra en determinado puerto sino que uno elige el que el que desea poner entonces vamos a ver si ya se construyó nuestro clúster y ya ya está construido entonces regresamos a nuestro proyecto cerramos todo esto nuestro pipeline nuestro bueno acá ok entonces ahorita vamos a implementar lo que para ejecutar nuestros pipelines acá ok entonces vengo yo actualizo porque siempre más de algo queda ahí por por configurar entonces vengo yo y ahora voy a instalar una aplicación dentro del clúster que es lo que voy a instalar yo dentro del clúster pues voy a instalar gitlandrunner que quiere decir eso que así como nosotros agregamos una máquina virtual a nuestro proyecto podemos agregarle un clúster de Kubernetes a nuestro proyecto entonces yo le voy a dar aquí e instalar y ya voy a poder yo ejecutar comandos en ese clúster pero ahorita para eso se necesita una herramienta intermediaria que es kubectl que también le voy a explicar que es entonces esperemos ahí que se instale mientras tanto voy aquí a configuraciones y selecciono el proyecto al cual va a estar relacionado este clúster en este caso mi repositorio se llama id2 2021 lo selecciono y le voy a salvar cambios ok entonces vamos a ir a ver como va el proceso de nuestra aplicación bueno si se dan cuenta aquí estamos instalando y este proceso lo podemos ir a ver en nuestra en nuestra en nuestro clúster aquí en Google Cloud si se dan cuenta o más o menos un clúster depende de de cargas de trabajo y depende de ingresos o services entonces ahí todavía no está creando nada ah bien aquí ya empezó a crear la primer carga de trabajo que estos son conjuntos de contenedores ¿verdad? que utiliza para nuestras aplicaciones dentro del clúster pero no vamos a entrar muy a detalle a eso sino que vamos a ver cómo funciona más que todo Gilda ¿verdad? entonces esperamos que se termine de instalar aquí dice que ya está ok vamos a ver dice un install sí ya está entonces ya hemos instalado nuestro nuestro runner ahorita para verificar esto vengo yo y me voy aquí a configuraciones C y CD se recuerdan en el área de runners nos aparecía en verdecito nuestro nuestra máquina que agregamos aquí nos tendría que aparecer en verdecito nuestro clúster ¿verdad? si se dan cuenta aquí está en verdecito clúster Kubernetes entonces nosotros ya podríamos ejecutar comandos ahí entonces para ejecutar comandos ahí se necesita una herramienta que se llama CubeCTL les voy a mostrar acá si se dan cuenta aquí en Google Cloud yo puedo tener una consola ¿verdad? y puedo yo puedo administrar aquí todo todo mi proyecto puedo crear máquinas virtuales por comando puedo crear redes puedo crear se pueden crear clúster aquí también por comandos me puedo conectar a una máquina virtual me puedo conectar a un clúster y ejecutar lo que deseaba entonces ahorita que Google me dé que me aprovisione mi máquina les voy a mostrar cómo es que es que aquí ejecutamos comandos en este clúster entonces para para empezar me voy aquí al área de clúster y le doy aquí le voy a seleccionar este clúster y le voy a dar aquí donde me diga conectar entonces lo que hace Google es que me da una un comando para que yo me pueda conectar entonces lo copio solo miren todo lo que tendríamos que hacer si lo hacemos manual ¿verdad? entonces yo lo copio copio esta línea que me da Google y vengo aquí a mi consola que me da Google nuevamente perdón y copio el comando ¿verdad? entonces le doy enter y aquí me permite o me dice que autorice yo le voy a autorizar y básicamente mi máquina que me aprovisiona Google ya está conectada con mi clúster entonces yo le coloco kubectl que es la herramienta con que se ejecutan comandos en el clúster get por ejemplo namespace ya me aparecen los namespace o los espacios de trabajo de mi clúster ok entonces así en resumen se puede decir que para para ejecutar comandos en el clúster necesito kubectl pero que es lo que sucede porque aquí porque aquí si me jala y si yo vengo en otra máquina no me jala porque lo que pasa es que Google ya tiene instalado todas estas herramientas ya tiene instalado por ejemplo kubectl en una en una conjunto de herramientas que se le llaman SDK de Google voy a verificar acá para que podamos tener más contexto entonces esa máquina de Google ya tiene instaladas esas herramientas entonces nosotros ya podemos ejecutar comandos como gcloud ay perdón que se me hizo ah se desapareció yo lo que les quiero mostrar es que herramientas tiene gcloud vamos a ver si quiere empezar no me aparecen acá pero básicamente hay varias vamos a ver si me aparecen acá aquí está ya me ha aparecido entonces todo el SDK o el conjunto de herramientas que nos da Google ya trae todo esto ve cloud big table emulator reversing google cloud wheel kubectl que es la que nos importa gcloud alpha en fin un montón de herramientas que Google ya nos aprovisiona ok entonces si yo quisiera conectarme a este clúster así desde mi computadora digamos desde esta máquina virtual que supónganse que esta es una máquina virtual así aislada obviamente la tenemos asociada a nuestro clúster entonces nosotros teníamos que instalar aquí el SDK de Google luego de tener el SDK de Google tenemos que hacer un un gcloud logging que nos permite relacionar o asociar la cuenta de Google con nuestra máquina y después de eso ya tenemos que ejecutar este comando que es el de conectar y luego de eso ya podemos ejecutar comandos en el clúster un proceso así bastante largo entonces para reducir eso lo que nosotros vamos a utilizar es una imagen de Docker de Cloud SDK perdón de Docker de Google SDK entonces ¿qué es lo que va a traer esta imagen? ya va a tener todas las herramientas que Google nos da ¿verdad? ya va a tener kubectl ya va a tener esta por ejemplo de Bigtable que les mencioné acá todas estas ¿verdad? esta imagen de Docker ya la trae ok entonces si se dan cuenta para nosotros descargarla tenemos que usar Docker Pool Google Cloud SDK yo ya la tenía instalada en esta máquina entonces voy a ver aquí en Docker Image no instalada ya descargada perdón aquí tengo esta imagen y ya la descargué va entonces aquí vamos a hacer unas cosas así para ahorrarnos un poquito de tiempo creo que las personas que aquí han utilizado Kubernetes saben que es para nosotros crear no sé pods carga de trabajo servicios necesitamos un archivo .yml ¿verdad? que es ahí donde está la estructura de lo que nosotros queremos crear pero en este caso si nosotros tenemos un Docker Compose y tenemos una herramienta que se llama Compose así Compose con K nosotros podemos convertir nuestro archivo Docker Compose a archivos de Kubernetes entonces voy a venirme aquí a la parte de teoría y se dan cuenta si nosotros tenemos instalado Compose para instalar Compose nosotros necesitamos estos comandos entonces vengo yo por ejemplo tengo esto lo voy a copiar solo lo voy a mostrar así rápido entonces copio el comando este que nos da y dice que para utilizarlo bueno todavía me falta este tengo que darle permisos y tengo que darle este último ¿verdad? ok entonces vamos a hacer un ejemplo aquí rapidito entonces yo voy a crear un archivo Docker Compose que es uno de los que tengo ya en mi repositorio pero obviamente para poder verlo ah bueno ya tenía creado uno entonces este básicamente es el archivo Docker Compose que yo tengo en mi repositorio pero este solo es uno de ejemplo porque este todavía depende de los archivos Dockerfile ahorita tenemos que crear uno nuevo para producción ok entonces me voy a salir control x para convertir yo tengo que ejecutar el comando que está aquí quiero ver compose convert entonces vengo yo y le doy compose convert tal vez para los que están iniciando en Kubernetes así podrían ver cómo es cómo es que se forma una estructura de un de algo que nos va a servir para poder ejecutarlo en el clúster vamos a ver permiso denegado vamos a ver sudo sudo zoom compose convert y ahí nos creó a partir de nuestro archivo docker compose archivos que van a ser útiles en nuestro clúster de Kubernetes entonces vamos a abrir uno por ejemplo de frontend services y aquí está ya nos lo tira como en la sintaxis que nos va a servir en Kubernetes eso es para que nosotros no tengamos que estar armando nuestros archivos ahí uno por uno de los servicios de los deployments de Kubernetes creo que a los que han utilizado Kubernetes van a entender un poquito más esta parte entonces esta herramienta nos permite convertir nuestro archivo docker compose archivo de Kubernetes ok entonces pero no podemos utilizar este porque este aún depende de archivo docker file se recuerdan que ya subimos nuestras imágenes al container registry verdad aquí vamos a ir y voy a ir acá para revisar y me vengo acá y ya tenemos el container registry y aquí tenemos nuestras imágenes como este es un repositorio público nuestras imágenes están públicas ok entonces por ejemplo la última versión es esta 2.0 y para que yo pueda utilizarla le voy a dar aquí copiar vamos a copiarla aquí rápidamente en nuestro archivo entonces aquí lo voy a pegar y se dan cuenta ya me tira el enlace de esa imagen entonces nuestro nuevo docker compose va a depender de esas imágenes de verdad entonces aquí ese es un archivo docker compose para levantar una aplicación pero no la vamos a levantar en nuestra máquina esta que creamos acá sino la vamos a levantar en kubernetes entonces dice igual va tiene dos servicios que es el frontend y el backend ahora ya no depende de docker files como este docker compose build sino ahora depende de las imágenes que nosotros subimos nuevamente estamos haciendo uso de las variables de entorno de gitlab y todo lo necesario verdad el puerto estas variables de entorno yo la tenía aquí para pruebas pero aquí nosotros en el archivo docker compose podemos ponerle etiquetas o podemos ponerle configuraciones que luego de ser convertidas nos van a servir en kubernetes bueno entonces yo quiero que este servicio del frontend sea un balanceador de carga verdad entonces yo le pongo un label compose service type lo add balancer y también puedo ponerle un label que me diga la estrategia de actualización de mi cluster pero en este caso rolling update que no vamos a entrar muy a detalle a esto sino que esto es para que supongamos que nosotros traemos nuevos cambios de una aplicación no se vea afectado el sistema que está actualmente sino que mientras se van desocupando del sistema viejo se van apagando las cargas y van saliendo las nuevas cargas verdad para que no afecte de una vez así el proyecto y que no se caiga mientras supónganse que es una banca en línea y si ustedes hacen cambios y se cae entonces para eso sirve esta estrategia entonces aquí también la tengo ok entonces este nuevo archivo Docker Compose depende de las imágenes entonces podemos hacerlo de dos maneras como se las mencioné acá convertir los archivos convertir los archivos y después venir y copiar este código y crear mis archivos aquí en el repositorio que se llame por ejemplo frontendservices.yml o podemos hacer la otra manera que utilizamos Compose directamente y lo convertimos en la nube se podría decir entonces ¿qué fue lo que hice? a la imagen que yo descargué aquí de Google SDK yo le instalé la herramienta Compose ¿qué es lo que utilicé? pues utilicé estos comandos descargué la imagen de Google Cloud después me metí a esa imagen vamos a ver si me juala este comando para meterme creo que no creo que Docker Start Inge anda ahí a la mano ¿cómo me meto un contenedor? se me olvidó es kubectl exec menos it ¿un contenedor de Docker? ah Docker exec también menos it el ID del contenedor el ID que sería este ajá y binbash no binbash ajá no creo que solo bash como dice aquel ¿qué pasa ahí? está detenido creo que ya tengo que restar antes ¿verdad? ajá ah no pero ah si es esta exit si tenés razón me asustó ahí está entonces ahorita si ejecuto esto ahí está ya estoy dentro de mi contenedor bueno este contenedor no lo hice yo sino que es el que descargué ¿verdad? ¿se recuerdan? descargué Google Cloud SDK bueno no lo descargué sino solo les mostré el comando para descargar la imagen de Google Cloud SDK luego a partir de eso creé instalé en este Compose y vamos a ver si está todavía Compose Version y ahí está bien yo dentro de las herramientas de Google instalé Compose esto me va a servir más adelantito ahorita lo voy a mostrar bueno entonces luego de haber instalado Docker Compose adentro de las herramientas de Google Cloud del contenedor que trae las herramientas de Google Cloud imagen perdón dentro de la imagen que trae las herramientas de Google Cloud la volví mi propia imagen con este comando que es Docker Commit que me permite crear una imagen a partir de un contenedor entonces voy a ver aquí mis imágenes y si dan cuenta yo ya tengo una imagen acá que tiene la dirección de Gila para poder subirla y que depende de Google SDK eso fue lo que hice entonces luego lo que hice fue subirla a mi Container Registry entonces yo aquí ya tengo una imagen que se llama Google SDK pero esta imagen está alterada y ya tiene instalada la herramienta Compose ok entonces para no hacerla muy muy larga vengo a mi Pipeline regresando al Pipeline ahora yo voy a ejecutar comandos ya no en mi máquina de desarrollo sino en mi clúster de Kubernetes entonces este clúster de Kubernetes como se recuerda que instalamos GitLab Runner ¿verdad? entonces nosotros ya podemos ejecutar comandos directamente ahí de Docker o en este caso de la imagen que le instalemos ahorita les voy a explicar un poquito esto instalarle comandos directamente con KubeCTL que fue lo que les dije que necesitábamos recuerden que necesitábamos la herramienta de KubeCTL pero como ya tenemos una imagen que la trae ya podemos ejecutar comandos directamente ahí entonces ¿qué fue lo que hice? creé un nuevo job que se llama deploy-k8s-job y que depende de mi stage de arriba ¿verdad? que esa es la estructura que les había explicado ok entonces este job nosotros podemos hacer que dependa de una imagen entonces yo le voy a decir bueno depende de la imagen que acaba de crear que ya está subida a mi container y el string entonces yo aquí puedo ejecutar comandos de KubeCTL Gcloud no sé qué para poder crear un montón de cosas porque ya tengo todas las herramientas necesarias de Google luego le digo que esa imagen le voy a agregar un servicio extra ¿para qué? para poder ejecutar este comando de Docker Compose entonces quiero agregarle el servicio Docker Docker in Docker ¿se recuerda Inge? acá va el Inception ajá entonces yo tengo una imagen de Google SDK le estoy diciendo que esa imagen también depende de otro servicio se podría decir externo ok entonces como les decía ese job ya puede ejecutar comandos ¿qué es lo que voy a crear aquí? voy a tener una variable que se llama version voy a exportar una variable de version ¿por qué? porque yo tengo que mi Docker Compose depende de una variable de version si se dan cuenta aquí está miren entonces esta es mi variable de version yo tengo que tener una variable de entorno que se llama version en este caso lo voy a poner a 2.0 que fue la que creamos las últimas imágenes que creamos entonces yo les mostré acá que podría convertir archivos con el comando vamos a ver si me aparece aquí Compose Convert ok entonces yo ya puedo ejecutar Compose Convert porque esta imagen ya tiene Compose entonces ya puedo convertir el archivo Docker Compose es un poco confuso todo esto pero espero que al final me entiendan la idea entonces como ya creé la imagen con Compose ya puedo ejecutar Compose entonces es que es lo que va a convertir el archivo Docker Compose que yo tengo en mi repositorio porque se recuerdan que que en GILAB lo que me hace es clonar el repositorio entonces tengo a disposición todos estos archivos que se dan cuenta este archivo yo lo voy a convertir dentro de mi pipeline como les decía lo estoy convirtiendo en la nube ¿para qué? para que cualquier cambio que yo le haga a mi Docker Compose no tengan que estar cambiando mis archivos de Kubernetes se podría decir entonces directamente lo hago acá luego le agrego esta línea que esta línea lo que hace es borrar prácticamente la caché de la conversión anterior para nuevamente que la conversión nueva no tenga si tenga cambios ¿verdad? que no sea la misma de la conversión anterior esto ya es para que porque normalmente si lo dejamos si le quitamos esta siempre va a utilizar la última ya no va a actualizar los cambios si necesitaba esta línea la investigué en internet porque siempre me mostraba los mismos cambios no me hacía lo que yo quería entonces con esta línea me deja la última conversión de la herramienta Compose ok entonces luego para los que han utilizado Kubernetes ya saben que para aplicar un archivo de configuración tienen que darle kubectl apply y el nombre del archivo en este caso puse kubectl apply y todos los archivos convertidos como sé cuáles son los archivos que se convirtieron pues voy a darle aquí ls-a y si dan cuenta los que convirtió fue un backend deployment un backend services un frontend deployment y un frontend services entonces aquí los pongo ¿verdad? esos son los que yo quiero que se me ejecuten en mi clúster backend services frontend services backend deployment frontend deployment ok después lo que hice fue un kubectl describe deployments que me describe lo que los puedo poner aquí un describe services y un describe deployments que me va como su nombre lo indica describir lo que acaba de crear ok entonces aquí viene lo interesante entonces se recuerdan que fue lo que les dije de que era necesario para que yo pudiera ejecutar desde aquí comandos en mi en mi clúster tenía que instalar sdk tenía que loquear loquearme con google tenía que asociar mi clúster la cuenta y esta máquina y y un montón de configuraciones más incluso una vez lo hice tenía que poner la llave que me da google una llave en formato json la tenía que colocar dentro de mi repositorio y leerla para ya tener permisos entonces eso es un montón de configuraciones extra pero como nosotros se recuerdan aquí en operaciones jubernetes asociamos nuestro clúster asociamos nuestro clúster entonces dentro de nuestro repositorio ya tenemos un entorno que se podría decir con todas las credenciales de nuestro clúster entonces nosotros tenemos que enviarle ese entorno ahorita les voy a le voy a le vamos a vamos a mostrar los entornos ese es el mero trucazo diría si esto es como que la base para ejecutar cosas en lo que se sufrió lo que no encontró lo que lo que no logró encontrar Rafa cabal perdido yo quiero mostrarles qué es lo que significa el asterisco porque el asterisco significa el entorno de deployment por eso es que yo coloco aquí development perdón entonces solo quiero ver para que vean no quiero encontrarlo ahorita pero básicamente ahí dice que ese asterisco por ejemplo este asterisco que nosotros tenemos acá es el entorno de desarrollo entonces por eso yo le pongo aquí desarrollo entonces para no yo creo que no está pero eso es lo que significa creo que no lo voy a encontrar pero hay una parte donde salen los entornos por ejemplo está el asterisco y dice development entonces ese asterisco hace referencia a development entonces para hacer referencia al asterisco aquí no podemos poner un asterisco porque es error de sintaxis entonces el asterisco significa development entonces le vamos a colocar development que lo que estamos haciendo es ahí haciendo referencia a este entorno que está acá miren vamos a ver yo creo me voy a quedar con las ganas y les voy a enseñar creo que es acá en aquí está aquí está lo encontré entonces aquí dice que el environment scope el asterisco es el clúster development entonces ya después si ustedes quieren colocarle acá para hacer referencia a ese entorno pues ya utilizan staging y para producción pues producción entonces para hacer referencia a este asterisco que nosotros teníamos acá colocamos development entonces que estamos haciendo con esto estamos mandándole todo el entorno todas las credenciales todo lo necesario para conectarnos con el clúster a este a este script entonces por eso es que yo puedo ejecutar kubectl porque si yo no le pongo este entorno y ejecuto kubectl me va me va a dar error de permisos porque no tengo ni asociado ni logueado ni nada ok entonces el tag es muy importante que le indicamos en donde queremos ejecutar estos procesos estos comandos entonces nuevamente para recalcar esa parte me voy aquí a la parte de de CICD en el área de runners y aquí me aparece que mi que mi clúster o como puedo hacerme referencia a este runner que se recuerdan que instalé aquí el runner en clúster tengo que ponerle clúster o kubernetes entonces vengo yo le pongo aquí tag kubernetes que quiero que esto se ejecute en el clúster de kubernetes con las credenciales que ya están en el entorno si yo le quito esto no me va a funcionar necesito credenciales ok solamente cuando haga commit en la rama master eso es lo que significa el only ref ok entonces voy a ejecutar esto nuevamente creo que no tengo ningún cambio pero por si acaso bueno bien tengo un cambio voy a darle ahí update commit to develop entonces se recuerdan como solamente estoy haciendo un comida develop lo único que se va a ejecutar son los dos pasos primeros luego tengo que hacer un un merge una fusión de la rama de desarrollo de la rama master ahorita mismo lo vamos a hacer ok entonces aquí se nos está ejecutando el pipeline que ya teníamos normalmente tenemos un ratito creo que se quedó eso también es algo que tiene GitLab que a veces se mueren los runners si como yo siento que es la caché fíjese como hay hay una opción de limpiar caché pero no sé si sea eso si la verdad que bueno si no la cancelo ya hago directamente el comida master porque como ya les enseñé cómo se ejecuta si mejor voy a hacer eso porque de aquí que cargue esto voy a cancelar entonces voy a hacer ahorita el merge directamente me vengo acá y le doy aquí merge request creo una solicitud de fusión y vamos a terminar esto y lo último y le doy que de desarrollo a master entonces ¿qué es lo que se va a ejecutar en este en ese lapso pues todo esto que tenemos aquí en nuestro job entonces vamos a darle vamos a darle crear merge request y ahorita vamos a ir a revisar nuestro pipeline solo esperemos que se apruebe esto vamos a empezar a cerrar todo ya para para ver la última esta es la de desarrollo ¿se recuerdan? vamos a cerrar todo ya solo nos quedamos con nuestro clúster ojalá que todavía de tiempo van a ver eso dice 39 comits sin un merge ah bueno le voy a dar merge porque eran todos los comits que yo tenía entonces vamos a darle pipelines si algunos que preguntan ahí si es que lo que pasa que Brandon es como como les digo como asistente de curso de la parte ingeniería software entonces se sabe bien todo este todo este mundo entonces si se dan cuenta ya está ejecutando entonces ¿qué está haciendo? ejecutando los comandos en mi clúster ahí primero que nada está levantando unas herramientas necesarias entonces vamos a ir a ver qué herramientas está levantando porque al principio solo instaló Guida Runner pero ahorita está instalando unas cositas más que necesita por ejemplo está instalando este runner que básicamente es lo que nos permite la conexión pero como no lo hizo de primero sino hasta ahorita en la primera ejecución que estamos haciendo en el clúster entonces solo tenemos que esperar que se levante esto unos segunditos más ahí está se está levantando más herramientas vamos a actualizar aquí ingresos y servicios bueno creo que es la misma ahí está dice que ya está levantada entonces miramos dice ahorita está clonando el repositorio que tenemos acá en nuestro clúster y ya lo hizo mira fue bastante rápido entonces lo que hizo fue convertir porque se recuerdan tenemos la herramienta ComposeCoreVert en esa en esa imagen convirtió los archivos luego los aplicó en el clúster luego de que los aplicó o cuando los aplica nos sale esto dice create 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 y luego cuando ya los tenía los mostró ¿qué hizo? eso fue lo que hizo entonces ahorita vamos a ver creo que todavía están cargando le dijimos que creara un load balancer y nuestras cargas de trabajo aquí todavía está creando el balanceador de cargas externo miren esto lo hizo porque nosotros le pusimos en el Docker Compose aquí un label que es Compose Services el tipo de servicio que iba a ser de tipo load balancer entonces cuando lo convertimos ya lo lee automáticamente que queremos un load balancer entonces a través de este es donde nosotros vamos a ir a ver nuestra aplicación entonces yo voy a ir a copiar esta IP y ya tendría que tirarnos nuestra aplicación de Moves y si se dan cuenta ya está nuestra aplicación miren ya está en producción mandamos utilizamos las imágenes que tenemos en la nube en un archivo Docker Compose lo convertimos lo aplicamos en el clúster mediante kubectl pero para ello utilizamos una imagen y aquí está el resultado este sería básicamente la última parte de la conferencia y lo más importante donde se ejecutan los comandos desde gilab en el clúster entonces tal vez el compañero ahí es donde ya van a tener un cachito más porque no utilizamos autodevops ¿verdad? porque aquí nosotros tenemos más el control Rafa ¿quieres hablar algo? no más que todo pues el autodevops lo que me gusta es el workflow porque él viene con code con DevSecOps que viene integrado con CodeClimate que te hace el scanning de dependencias el scanner de containers entonces todo ese flujo que tiene es bien chivo entonces yo quería agarrar ese mismo flujo pero manual entonces yo ya no encontraba vaya mira cómo hace para generar el escáner cómo hace para escanear también el contenedor y que te liste porque GitLab te puede listar si tienes dependencias que ya están vulneradas o también te puede analizar el código y te decir mira este código tiene vulnerabilidades o está mal optimizado tipo como un sonar que todo te lo hace el autodevop esa magia pero cuando lo quieres replicar manual es algo complicado pues lo de CodeClimate no es tan complicado solamente hay que agregar una dependencia en el archivo GitLab CI por ejemplo nosotros podemos aquí importar un archivo por ejemplo import y por ejemplo ya podrías que uno mismo hacer nuestro propio análisis para no depender del devops pero hay un que te hace las reviewer apps que te hace los pull requests es más completo eso sí también ahí depende de cada proyecto o de la dificultad es que básicamente usar autodevops como su nombre dedica automático o sea no hay que tocar nada o sea cambio aquí ya uno tiene más control no cabal yo creo que les voy a compartir ahí una encontré un link donde están todas las dependencias del autodevops y eso la incluye ya te pones el stage y ya te la vas metiendo lo que sí no puede hacer es meterme al template como tal y editarlo porque hay un montón de functions que manda a llamar de otros archivos hay bastantes variables de entorno archivos bastantes cosas que está bien complejo la verdad la verdad que sí vamos a ver qué dice la pregunta dice ¿no hay algún marketplace de pipelines para glab? sí pues no hay marketplace solamente hay plantillas por ejemplo si yo vengo acá y le doy pipeline hay plantillas para relacionarnos a un proyecto en específico entonces por ejemplo ah no perdón era aquí en en el en el editor creo yo y ahí en el editor algo así creo que ajá cabalito aquí en el editor entonces aquí aquí no como les decía no hay un marketplace pero si hay plantillas entonces aquí por ejemplo vamos a cortarse un ratito y bueno le vamos a hacer cómic por ejemplo aquí podemos seleccionar la plantilla que más se nos ajuste a nuestro proyecto por ejemplo está la de autodeus creo que la que decía el compañero aquí está y esta plantilla depende de un montón de plantillas más y todos los stages que tiene son estos ve está bastante también te hace el incremento el rol se llama el canary canary deployment porcentual ahí están todo el chingo de plantilla ajá cabal depende de un montón está muy muy complejo bueno por eso es automático porque uno no tendría que tocar nada porque si está complejo y está también por ejemplo si nosotros queremos un proyecto de go está la plantilla necesaria pues que más de Django básicamente este sería el marketplace o sea son plantillas que nosotros podíamos implementar en nuestro proyecto la de Node.js que está solo npm install npm install ejecuta el servidor y que más vamos a ver otra que sea conocida la de OpenShift a ver si ya la actualizaron la de OpenShift también tiene unas cuantas etapas una imagen click cabal cabal y depende de variables entonces ahí uno puede buscar la plantilla que más uno quiera y aquí vamos a ver otra pregunta dice si se realiza un cambio dentro del software de Movies se debería lanzar una nueva versión y cambiarla dentro del archivo Docker Compose no necesariamente dentro del Docker Compose ah bien bien del Docker Compose es porque yo le puse aquí una variable ah no no perdón dentro del GitLab CI es por ejemplo hago un cambio para que ya por ejemplo porque uno tiene que ir guardando las imágenes que sirven porque qué tal más adelante la que por reemplazar la que ya teníamos la borramos entonces tenemos que dejarlas ahí entonces por eso yo tengo mi archivo de versiones yo vengo aquí a mis imágenes de Docker les quiero cambiar versión y a mí y el que va a utilizar en el clúster también le quiero cambiar versión y solamente así entonces ya hago mi cambio entonces vengo yo mi cambio yo me voy a decir de 2021 Guatemala pero obviamente ese cambio es más grande ¿verdad? porque para hacer un cambio así si mejor uno no gasta versiones se podría decir sino un cambio grande ya se le da una nueva versión también puede mandar a llamar el tag en las variables de GitLab él puede reconocer comicha y el nombre del tag y lo puede concatenar al pylon para que lo suba al registro y no estar haciendo un cambio en el archivo sino que con el versionamiento de Git sí también aquí lo estamos haciendo manualito todo hay diversas maneras de ahí las que más se les acople a su a su a su proyecto entonces ahí estaríamos ¿in qué? yo creo que ahí estamos no sé ¿alguien quiere contar algo? hablar hablemos hablar algo sí esta es la idea de este tipo de charlas miren invitar así bueno de personas de cualquier nivel por ejemplo Brandon es estudiante pero la verdad es que nos dio paliza súper interesante yo a la charla creo que lo hubiera llamado Docker ¿cómo es? cuernetes para Docker developers sin auto DevOps en GitLab algo así porque bien interesante cómo te la echaste y bueno los chileros que de una vez fuimos resolviendo preguntas ahí va ahí está Jorge la buena onda sí esta es la la idea hoy creo que vamos a terminar ahí porque bueno creo que el chila acá estaba de que fuera más fresco ahí pero puchicabrano ya está a otro nivel le hubiera invitado la plática normal entonces no súper genial súper genial y no pues no y mira Rafa es una persona muy experimentada vos él es del Salvador y pues puchica o sea hola mucho gusto me había desaparecido por trabajar pero acá lo trajimos ahí con tema relevante tú me hubiera dicho la brasileña de allá de Elastic de Elastic sí acá hemos tenido como charlas con Elastic también tenemos eso pendiente y no sé si alguien quiere contar de dónde es para ir terminando ahí de dónde nos escuchan Abner Oscar si quieren voy a compartir mi pantalla vamos a ver para ir ahí ahí juela ahí está no sé si alguien quiere contar de dónde es de Frayhanes de Frayhanes qué tal mucho gusto vamos a ver Víctor Hernández de dónde es ya se fue aquí la ciudad de Guatemala ah bueno bienvenido Andrés acá hay un Andrés ya se fue qué tal de Ecuador ah mira de Ecuador mucho gusto desde Guatemala qué hora es allá como las 12 casi no las 11 perdón la tardanza super mira Bangalore de dónde es que nos conteste está sospechoso el nombre ah también está Sandy 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 salud Sandy no sé hola qué te parece siempre se aprende algo nuevo con él felicidades y estuvo bien interesante la charla ah gracias es que sí es cierto es que eso se los mostré a los compañeros de este semestre qué nivel sí ahí sí que la experiencia se va haciendo verdad pero sí siempre se aprende felicidades muchas gracias Sandy mucho saludarte Rodolfo Rodolfo me da curiosidad qué tal Sergio Brandon soy de México de hecho conozco a Sergio del trabajo de su ex trabajo de veras Rodolfo ah pues chicas está haciéndome ya decía yo me hacía conocido el rostro Rodolfo verdad sí Rodolfo ah sí con Rodolfo trabajamos en Wise Line él es en México estás va porque ahora ya no estamos trabajando como SRS entonces super qué tal qué tal te pareció Rodolfo muy bien la verdad este buen nivel de Brandon gracias Rodolfo y un gusto ahí conocerte súper súper vamos a ver Steven Seas yo te vi en la charla de VG pero no estaba seguro si eras de 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 USAC o eras de VG yo creo que si sos de USAC va Steven poneme ahí en el chat de la clase dice dice que es de la clase ya no hay ahí también dice salud de Nicaragua dice Sander ah Sander de Nicaragua pues chicas qué te pareció Sander ahorita tiene micrófono vamos a ver Sandy súper genial súper genial ya ya súper bien güey muy buen trabajo con la generación de los manifiestos ah es un buen recurso es un buen recurso ese sí está muy bien pues tal vez no lo implementaría con con Giblack tal vez trataría de utilizar otra cosa pero pero está muy buena la idea yo creo que bueno muy bien güey te felicito está súper guay el contenido muchas gracias muy amable escotáviles de dónde era no recordamos era Nicaragua o era Caguate ya no me recuerdo Nicaragua Nicaragua sí sí José Hernández vamos a ver José Hernández dale a ver si te escuchas no te escucho como que quiere va a hablar como que quiere o que nos ponga ahí en el chat de dónde es solo para saludarlos a todos antes de irnos a Matitlán Guatemala vamos a ver quién faltó Víctor Hernández vamos a ver Víctor José de allá Jim Nípez de Guatemala ah súper Abner Oscar Quiero fijar el compañero de Víctor ahí ahí no y no se me acabaron no hay conferencia pero sí ahorita no he tramitado los cupones como Relly pero lo tengo que hacer Stuart ¿Y Q de dónde es? está curioso el nombre ¿qué tal? yo soy de Comalapa en Chimaltenango todas las noches a todos ah bien chicas estamos bien regados por todos lados por todo el mundo Francisco Sáenz me suena como que es de Cadewatt o por lo menos lo he visto en las Meetups el que me dio curiosidad es de Bangalore ¿será que habla en inglés? o es un un bot nada ya nos ha pasado no creas bueno entonces un gustazo ahí como la de la que se puso a proyectar ¿te acuerdas? que horrible vamos a ver hablemos en inglés a ver qué pasa hi Bangalore can you introduce yourself ¿qué dice Jimmy? ya se asustaron la broma ahí estamos bueno esta es la parte chila última Jimmy no me reconocía dice Jimmy no me reconocía dice en el chat no a Jimmy si pues de plano ah Juanpi 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 ya fue es ex speaker de de Cloud Nery Guatemala felicidades Brandon crack muchas gracias bueno creo que como dirían los noticieros no sé cómo dicen por respeto a la vida nos vamos a despedir muy agradecido por su asistencia ya si hace falta uy y acá ya moví la imagen si ya hace falta así como platicar bueno hoy no puse música pero vamos a ver si hacemos ah el Discord el Discord el Discord espérense si quieren meterse a Discord ahorita les voy a tirar el invite creo que ya lo había copiado vamos a ver acá está el invite dura un par de creo que siete días se los voy a pegar acá en el chat y espérense lo que acá Jorge lo tenía como directo acá está miren el Discord y vamos a ir a tratar de quiero ver si logro mezclar el Discord para hablar o por lo menos lo usamos para otra cosa creo que se está volviendo famoso y pues súper agradecido por todos qué bueno verlos y platicar un ratito con todo esto la pandencia ya que está cerrado entonces bueno nos despedimos y tal vez nos despedimos con los enlaces de donde nos pueden encontrar en Facebook Twitter el YouTube la Meetup va el enlace oficial de CNCF de la comunidad uy esto está como automático autodevops entonces ahí nos pueden encontrar y seguimos ahí si se quieren dar alguna charla ahí Rodolfo ahí si te quieres hablar también se haría súper genial y bienvenidos sean profesionales estudiantes y de todo estamos abiertos acá y nos miramos en la próxima vamos a finalizar acá con el logo de siempre nuestra comunidad entonces vamos a parar la transmisión